Muy bien, doctor López, gracias por atendernos. ¿Por qué se está viviendo esta situación en Argentina con altos contagios y con alto número de muertes nuevamente? Bueno, hay varias causas, ¿no? En primer lugar, creo que están circulando en la Argentina cepas de alta transmisibilidad, como la cepa andina, la cepa manaos y la variante británica. Estas tres variantes tienen una transmisibilidad mayor que la cepa clásica, entre 30 al 60 por ciento de mayor transmisibilidad. En segundo lugar, es porque la gente ha, de alguna manera, especialmente los jóvenes, han autoflexibilizado a la medida de cuarentena, ¿no? Fíjese usted que el 42 por ciento, 43 por ciento exactamente de los casos en Argentina diariamente son entre la franja etaria entre 20 y 39 años de edad, lo que significa claramente que el adulto joven y el joven está motorizando esta pandemia, ¿no? Y en tercero, cuarto lugar, nosotros estamos vacunando con un ritmo de vacunación que es lento, más lento de lo que uno quisiera, ¿no? No.